Atención bailadores, el programa vamos a bailar les espera este viernes en la Sultana del Oriente la ciudad de Valladolid a partir de las 4 de la tarde para bailar estará con nosotros el espectacular grupo Son Santa Fe, el tren del sabor vamos a bailar este viernes en Valladolid por tres edición la imagen de nuestra gente Música